Este comunicado refleja un resumen de lo que nos está pasando hace muchísimos años. En realidad, la inmensa cantidad de alquileres que se hacen en Punta del Este no pasan por las simuleras. Hoy nos atrevemos a decir que es muy alto el porcentaje, no sabemos exactamente cuánto es porque para eso tendríamos que hacer un estudio o una encuesta actualizada. En los últimos años se hizo una encuesta por el Sordo González en la cual daba más del 80% de los alquileres pasaban por fuera del sector inmobiliario. Irregulares. Totalmente irregulares y no pagaban ningún impuesto y no estaban, digamos, registrados en ningún lado. Porque el sector está, digamos, en una crisis total y necesitamos que el Estado tome cartas en el asunto. Últimamente nos hemos encontrado que una cantidad de inmobiliarias están cerrando. Es más, nos pasa a nosotros el comunicado que se quieren desafiliar de la institución nuestra porque van a cerrar sus puertas. O sea que hay muchas personas que están quedando sin trabajo y básicamente, no solamente que quedan sin trabajo la gente, sino también la familia inmobiliaria. La inmobiliaria en realidad es aquel trabajador que tiene por norma o es de uso que el padre pasa al hijo de la inmobiliaria. Son pequeñas empresas que trabajan todo el tiempo acá, que conocen la zona, que asesoran a la gente. Eso se va a perder. El Presidente de la República para abajo nos hemos reunido con todos. Pero lamentablemente nadie nos escucha, o sea, nos escuchan pero no resuelven el tema, que es la palabra justa.